Pues yo creo que hay que comentar algo. Amigos, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos de veras por acompañarnos. De veras, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro padrino, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, muchas gracias. Gracias a ustedes por ver, la verdad que es horrible, no sabía quién es el show, en mi país no ha conocido, y me gustó mucho como prepararon tanto, que la verdad que muchísimas gracias a todos, 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 a todos. Gracias a todos, a todos. Gracias. 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 Gracias por venir. Suerte. Gracias. 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 Gracias, muchas gracias Marcia. Gracias. Gracias por venir, gracias a ti. Esta vez si llegamos así, no tenemos que ir. Siempre tengo este. No, tú no te preocupes. Ya me dijiste que... Cristina nos pudo venir, tuvimos un paso esta noche y esta, la monta, la monta. Y siempre estaba en comisario. Pero me dijeron de desastre. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Se le olvidó su mujer. Se le olvidó su mujer. A ver. Jajajaja. ¿Escuchaste más el correo que el Facebook? Yo checo más el correo que el Facebook, pero sí, estos días sí lo reviso todos los días. ¿Cómo es tu teléfono? ¿Mi teléfono? Ay no sé, ¿cómo es el teléfono? ¿967? No, no es 967. Es 312. 312. Ay no, no sé. ¿Por qué no me gusta así esto? 312. ¿312? ¿'Man? 912. ¿112? ¿112? ¿112? ¿113? ¿213. ¿313? ¿213179? 1018, yoks! Sí. No tiene batería... ¿é? a ver, ¿cuál es... 23... 719? 019, 019, 019, 019. 019, 019, 019, 019, 019, 019, 019%, 019, 020, 019, super-019, 0190. ¿Y ahorita cómo están con el radioscopio? Pues un montón de proyectos. De hecho, me voy a meter una... Estoy haciendo otro sitio donde voy a tener todo el tiempo entrevistas y todo. Y también el kioscopio va a salir por el sistema chapaneco también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que va a haber un evento también interesante. Entonces, para ver dónde los localizó para ir. Allí donde vivimos. De hecho, ahí abrimos el estudio también. Ay, pero no sé dónde vivimos. ¿En la colmena? Sí. ¿La sandunga? Sí, pero yo quiero... No ubicas la sandunga. Bueno, dime, yo llego. Vale. Bueno, a ver, déjame cerrar este. Bueno, muchas gracias. Adiós, papá. Gracias. Vamos a hacer un danza en esta semana. Vale. Que te voy a avisarlos en el FESI. Perfecto, claro, muchas gracias. 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 Y luego platicamos de pedido así. Pues ya sabes, ya te comentaba alguna vez. Sí. Quiero hacer. Bueno, aquí ya queremos conocernos casi. Y recién nacido, me imagino por la vida. Gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todos los días grabo, ¿eh? Todos los días grabo, nada más es cosa de que sí tienes mi teléfono, ¿no? 312, 130, 2379, y el de casa es el 132, 0560. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, pues al contrario, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Claro, perfecto. Gracias, suerte. Bye. ¿Cuánto barato? ¿Cuánto barato? Como 500 pesos. Estos son más baratos, ¿eh? Los Solidex. ¿Dónde es la marca? Solidex. ¿Cuánto barato? Sí, pues yo te prefiero estar ahí. Ah, no, no, no. Yo prefiero no grabarme. A mí me marean. ¿Cuánto barato? ¿Cuánto barato? Sí, pero ahora es que salimos de... Sí. ¿Va a poner también? ¿Puedes poner así? Claro. Uno bueno, uno grande, de los de metal, ¿verdad? Si te cuesta unos 3,000 pesos. Pero, ¿sabes qué? Pero si vale la pena. Yo tengo uno que lo cumplieron acá. A veces es usado, pero es de los buenos. Este, y lo que sí es que este no te permite... A ver... Este como que se atora como que... Se atora un poco la pierna. Exacto. Sí, mira. Fíjate, por ejemplo, mira. Cómo... Mira, quiero moverlo. Y mira cómo brinca un poquito. Entonces tienes que aflojarle. Y aflojarle aquí, ¿sí? Y este, pero de todas formas, el movimiento no es tan suave. Sí, pero lo diferente entre 500 y 3000. Exacto. Sí, hay mucha diferencia. Sí, de precio es mucha diferencia. Y ya pasar de la mano a esto, ya... Sí. Sí. No, de la... Digo que yo de la mano, yo prefiero... Prefiero ni grabar, Juan, que este... Que grabar así. Los míos son todos grabados, ¿sabes? Sí. Pues la mayoría de las personas siempre graban así, pero no es muy conveniente. Ya nada más voy a grabar de aquí. ¿Cómo empezaste ese video? ¿Cómo? Ah, sí. Yo siempre con... con el... O sea, tú dices si empecé sin el tripié. No, no, para grabar, ¿víde? Sí, déjame. ¿Por qué yo empecé? ¿Por qué me la regalaron? ¿Eh? No, yo la, este... Yo sí la... Sí. Desde hace muchos años. Uy, pero no se ve de aquí. Tenés que ir. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, a los juaniados. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, Iván. Gracias por acompañarnos. Bye. No, yo he querido comprarme. ¡No! No, yo he querido comprarme. No, yo he querido comprarme. ¿Cómo? No, yo he querido comprarme. Bueno, pues ya voy a cerrar entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ya, yo creo que ya dejo de grabar para ponerme a ayudar, ¿no?